Bautismo Mis señores se arrastraron caracoles hacia la ciudad Declare media feriado y encerraron con candado el cuerpo del dolor Se subieron las banderas y vieron las carreteras Se prohibió decir no Y se creó La solución Hiciste al sol brillar El día que aprendiste a soñar Y se creó La solución Hiciste al sol brillar El día que aprendiste a soñar Bailaron los alquimistas Y cantaron los artistas Lojos de pasión Encontraste un silabario Se vaciaron los armarios Se prohibió decir no Resolviste el crucigrama De quien vive de la cama El auto de sol a sol Y a ti te salieron Y a ti te salieron alas Que dejaron en la grama Nadie fue como a Dios Y a ti te salieron alas Y se creó La solución La solución Y si estás solo a brillar El día que aprendiste a soñar Y si estás solo a brillar Gracias.